Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos espantemos, de todas formas hay que cuidarnos, evitar contagios, porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones. Y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante. Lo que ayuda mucho también es la vacuna, el vacunarnos. Y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque también con esa vamos a lo seguro con la vacuna de refuerzo. Son menos los síntomas y no nos agravamos. Le agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud. Amor con amor se paga.